en el que a través del libro escrito por Ramón Jauregui, Memoria de Euskadi, el relato de la paz, queremos contribuir a la reflexión, al recuerdo de las víctimas y, por supuesto, al homenaje a todos los socialistas vascos que resistieron, lucharon y vencieron a ETA. En una época en la que la velocidad de los acontecimientos no deja espacio para un análisis tranquilo y la reflexión, libros como este son una magnífica oportunidad para fomentar el pensamiento crítico. Esta mañana escuchaba en la radio hablar de Rusia, de cómo Putin ha conseguido ser el líder indiscutible de una ciudadanía históricamente maltratada. Hablaban de Italia y de cómo unas alianzas imposibles en lo intelectual acuerdan un gobierno basado en un populismo peligroso con actitudes fascistas que recuerdan a épocas negras pasadas. Me estoy quedando sin aire, no sé por qué. Un poco de agua, sí. Es que he subido tres veces las escaleras para subir cosas y me estoy ahogando. Incluso para las fotos faltaría un librito aquí. Eso claro, claro. A ver, espera. Lo tiene ahí, oiga. Y he venido a hablar de todo preparado. Sí, muy bien. Te veo bien raro. ¿Qué tal en todo, joder? Que se sepa que hemos venido. Eso. No he venido a hablar de mi libro. Bueno, decía que esta mañana había escuchado, ya recupero el aire, he oído hablar de Rusia, he oído hablar de Italia. Digo que también podían haber hablado de Trump, de su guerra comercial, de su America First, del Brexit, o del ultraconservador Víctor Orban, de Hungría, o del auge de partidos como Alternativa para Alemania, o de cómo por los pelos no tenemos a Marine Le Pen gobernando Francia. Y hablaban preocupados de Europa y del mundo, de distintas realidades y problemas por distintas causas, pero que a mi entender tienen todos un denominador común, que es la desmemoria. Ramón Rubial, y lo digo muchas veces, dijo en una ocasión que para ser libre este país necesita hombres y mujeres íntegros e inteligentes que conozcan el pasado para perfilar con la experiencia el futuro. Es decir, conocer la historia para hacer historia. Y también conocer la historia para no volver a repetir errores del pasado. Por eso hoy os tengo que agradecer que hayáis apostado para acercaros a la Fundación Ramón Rubial para fortalecer vuestro pensamiento crítico. En un día en el que el Aquarius ya casi ha dejado de ser noticia porque empieza el Mundial de Fútbol y España se estrena en una situación extrema. Así que hoy os quiero agradecer especialmente, y especialmente a Ramón, que haya escrito este libro y que lo haya querido compartir con la Fundación Ramón Rubial. Un relato sobre Euskadi, sobre política, sobre terrorismo, sobre acuerdos, sobre avances y sobre retrocesos. Pero sobre todo una reflexión en primera persona de alguien que lo ha sido casi todo. Secretario general de UGT, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, mi primer secretario general cuando yo me afilé al partido. Vicente Lendacari, delegado del Gobierno, ministro de la Presidencia y eurodiputado. Y es en esta última etapa en la que he podido conocerle mejor. Ha sido mi jefe, mi compañero y mi amigo. Le he conocido hablando de Venezuela, de Colombia, de Cataluña, de la responsabilidad social de las empresas, de justicia fiscal, de lucha contra el fraude, de ETA, de refugiados. Y si tuviera que destacar algo, es la claridad de sus ideas, la facilidad de exposición. Su análisis de situación sobre temas complejos lo hace sencillo, entendible y siempre vienen acompañados de propuestas y de soluciones de futuro. Y eso es lo que vamos a encontrar también en este libro. Pasado, presente y futuro para Euskadi. Pero como comprenderéis, estando acompañada de Pachi López y de Hidoya Mendía, no procede que entren más detalles sobre el libro ni en reflexiones sobre Euskadi. Pachi e Hidoya con Ramón son la historia presente del socialismo vasco. Son los que mejor representan la dignidad del socialismo y de su resistencia. Y son los protagonistas de la libertad de la que hoy disfrutamos. Así que sin más preámbulos y sin aire, os dejo con sus reflexiones que ojalá sirvan para que los episodios más negros de nuestra historia no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, intentaré ser muy breve porque, como venía a decir Eider, la llamada del fútbol hoy es muy poderosa y eso nos limita a todos un poco el tiempo. Así que voy a empezar por lo que es más lógico y evidente. Voy a empezar por dar las gracias. Dar las gracias a la Fundación Ramón Rubial y especialmente a Ramón Jauregui por haber pensado en mí para participar en la presentación de su libro. Y la verdad que este no es un agradecimiento de esos protocolarios que siempre se hacen cuando uno presenta alguna cosa de alguien. Sino que es un agradecimiento que nace de la convicción de ver cómo leyendo este libro, pues de alguna manera uno se reencuentra con su propia vida. Se reencuentra con tus propias experiencias, con cosas que has vivido, que has sentido. Y eso siempre es muy de agradecer. Porque, claro, cuando Ramón echa la vista atrás y nos cuenta su visión de las cosas, sus reflexiones, sus vivencias, en el fondo nos está mostrando la historia de los últimos 40 años de nuestro país. 40 años en los que él ha sido protagonista destacado y, por lo tanto, hacedor de esa nuestra historia. Y la verdad que no podía ser de otra manera porque ver su trayectoria política es ver lo que política y socialmente nos ha pasado en Euskadi, en España y en Europa. Y es que la suya es una mirada muy amplia que recorre escenarios bien diferentes como diferentes han sido las responsabilidades que ha tenido Ramón Jaregui. Lo decía Eider, abogado laboralista, secretario general de la UGT de Euskadi, delegado del Gobierno, parlamentario vasco, vicelén Dakari, secretario general del PSE, miembro de la Ejecutiva Federal, ministro, eurodiputado. Claro, y en este libro Ramón, por un lado, nos cuenta parte de esa trayectoria vital que se vislumbra con la cantidad de información que nos aporta y, por otro, lo que hace son valiosas reflexiones, valoraciones de nuestro pasado político reciente o no tan reciente, dirían algunos. Y la verdad es que es muy curioso ver cómo en ese relato en el que Ramón describe la trayectoria de un socialista vasco aparece una y otra vez y en ocasiones de forma aplastante el nacionalismo vasco. La presencia del nacionalismo y del terrorismo a veces es tan abrumadora que en ocasiones cubre todo lo demás. Y es que, como no podía ser de otra manera, cuando se habla de nuestro pasado aparecen de forma recurrente cada cierto número de páginas y sonando graves como las campanas de los difuntos, los nombres de personas, de compañeros socialistas asesinados por ETA, Fernando Huesa, Ernest Yu, Juan Mari Jauregui, nombres que de forma irremediable delimitan y guían el relato que cuenta y que son la expresión cruda de una tragedia que, de alguna manera, aún nos sobrevuela a los vascos. ¿Cómo nos pudo pasar esto? Dice Yu una y otra vez con la incredulidad que da el haber superado ya la violencia terrorista. Recuerda los tiempos del empate infinito, la desazón de no ver el final, pero afortunadamente hoy, con el final de ETA, hemos recuperado el derecho a la vida. Hemos recuperado el derecho a la libertad primera, que es la de no ser asesinado por no renunciar a la propia dignidad. Es decir, hoy ya no luchamos por la vida, pero seguimos luchando por la verdad, la verdad de lo ocurrido. Y por ello no podemos renunciar a libros como el que hoy presentamos. Porque mientras algunos se esfuerzan por crear un relato distorsionado de nuestro pasado, mientras algunos quieren ser absueltos de sus responsabilidades con la violencia en este país, los socialistas no podemos renunciar a contar nuestra verdad. Y aunque fuera solo por esto, es absolutamente necesaria la divulgación de este libro. De este y diré también de todos los que reivindiquen la dignidad de los resistentes y la infamia de los que apoyaron y ejercieron el terrorismo. Y ya sabemos que esto no va a ser fácil, que no será fácil, porque a muchos no les gusta que lo hagamos. De hecho, Ramón recuerda en este libro hitos, hechos que molestan y que algunos quisieran olvidar. Que se quedaran diluidos en la niebla del pasado. Pero nosotros no podemos dejar de proclamar la verdad, de recordar lo que nos pasó, recordar la verdad del pasado para que nunca más vuelva a suceder. Y así recuerda el gran esfuerzo de generosidad que supuso el pacto de Ajulianea. Pero también nos recuerda el terrible julio del 97 y el asesinato de Miguel Ángel Blanco y describe la primera revolución o rebelión ciudadana de una ciudadanía airada contra ETA y sus apoyos. Y recuerda poco después la traición a la democracia constitucional por parte del PNV al pactar con los acólitos de ETA la expulsión del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular de la política institucional vasca. Porque eso era el pacto de Lizarra. Un pacto ignominioso que pretendía anular de forma radical el pluralismo ideológico y la diversidad identitaria de Euskadi. Recuerda el asesinato de Fernando Huesa y el comportamiento vergonzoso del Endacari y Barreche y de buena parte de las bases del PNV en el funeral. Y claro, como digo, sé que estas verdades pueden molestar, pero son verdades. Y nosotros no podemos dejar de recordarlas porque está en juego esa memoria y ese relato veraz que serán los que nos permitirán construir una sociedad asentada en valores éticos y morales imprescindibles para ser una sociedad decente. Pero no todo es pasado. No todo es el relato de un socialismo vasco conjurado consigo mismo para resistir y para hacer del pacto, del acuerdo, de la convivencia entre distintos nuestra mejor bandera y nuestra gran seña de identidad. Porque al final dos gobiernos socialistas, el gobierno socialista de Euskadi y el gobierno socialista de Zapatero, pusimos fin a la violencia terrorista. Y sí, derrotamos al terror y a la intolerancia. Pero la cuestión que se plantea a partir de eso es ¿qué hacemos ahora en Euskadi? Y apunta a dos tareas fundamentales. La primera, ya lo he dicho, reivindicar la verdad trágica del terrorismo. No renunciar a seguir dándola a batalla por la libertad en el relato colectivo. No resignarse a olvidar de forma silenciosa nuestro pasado. O peor, no resignarnos a que otros construyan una historia que absuelva la violencia. Una historia en la que el asesino deje de ser asesino y la víctima deje de ser víctima. Es decir, lo más duro ya lo hicimos, resistir ante la amenaza de la muerte. Hoy nos toca recordar la memoria de los que perdimos y reivindicar para nuestros hijos es un relato ético y moral de la lucha contra el terrorismo. Y la segunda tarea que apunta es cómo institucionalizamos el nuevo tiempo. Cómo construimos en las instituciones y en la sociedad la normalidad democrática del pluralismo y de la diversidad interna de la sociedad vasca. Y este es un asunto de especial actualidad porque volvemos a ver a un nacionalismo que quiere imponer un punto de vista sesgado y parcial en el debate del autogobierno. Para el nacionalismo este es un debate fundamentalmente de cantidades. ¿De cuánto poder arrancamos a la administración central? Para el nacionalismo este debate es una especie de camino de construcción nacional arrancando una y otra vez un nuevo trozo de poder político a la administración central hasta lograr la soberanía completa. Bueno, así no vamos a ninguna parte. Me parece que sería mucho más productivo redefinir este debate del autogobierno mirando hacia adentro, hacia nosotros mismos y no enfrentándonos a otros. Desde luego para los socialistas esta es una cuestión de eficiencia en la administración, de buen gobierno, de lealtad mutua, de definir un punto de encuentro en el que podamos acordar entre diferentes el marco de convivencia y las reglas del juego con las que queremos vivir y vamos a desarrollarnos como país y como sociedad. Es decir, autogobierno como garantía de utilidad interna, como garantía de identidades diferentes que conviven en igualdad política, autogobierno como instrumento de igualdad y de justicia social, autogobierno para la convivencia. Ese debiera ser el objetivo. Pero bueno, esa es otra historia y el objetivo de hoy es presentar el libro de Ramón Jaurigasquí. Así que yo para acabar solo puedo recomendarles que lo lean. Estoy seguro de que les aportará más de una idea que les hará pensar y que les recordará más de un trozo de nuestro pasado más cercano y, por lo tanto, de nuestra propia vida. ¿Qué más se le puede pedir a un libro? Así que, lealo. Muchas gracias. Pues, Arrachaldeo Nungusti hoy y muchísimas gracias por compartir este rato de esta tarde con nosotros y con Ramón y su libro, porque es una tarde en la que comprendo que muchos tendréis otras cosas en la cabeza. Nos hemos conjurado todos en ser breves. Bueno, por lo menos los presentadores Ramón tendrá mucho más tiempo. Yo, sobre todo, quiero agradecer que Ramón me pidiera compartir con él esta mesa y con Pachi López y con Eider, pues porque es una mesa entre socialistas, entre amigos y, sobre todo, también, para mí, entre arquitectos de la Euskadi de hoy. Un Euskadi que quiere proyectarse a una convivencia futura basada en la igualdad y en la solidaridad. Una ambición de hoy, pero más que también de hace tres semanas, que parece más a nuestro alcance, porque también es verdad que en el tiempo que ha pasado, desde la conversación que tuve con Ramón para presentar este libro y hoy, pues han pasado tantas cosas como que hoy tenemos el Gobierno de España y tenemos alineadas las instituciones, ¿no? Los socialistas estamos presentes en todas las instituciones. Es un cambio sustancial. Bueno, estos son los mimbres, ¿no? La solidaridad y la igualdad, a mi entender, con los que Ramón ha construido este libro. Y él nos ofrece, bueno, como me gusta verle a mí a Ramón, ¿no? Una mirada severa, rigurosa, de la historia de este país. Porque la emoción personal y la reflexión intelectual que se transmiten en estas páginas no están reñidas con el rigor con lo que ha pasado en este país. Nos refresca todas aquellas cosas en que nos equivocamos como sociedad y aquellas también donde acertamos. Como es habitual en Ramón, no esconde sus quejas ni sus lamentos porque aquí está su gran lamento por el error, el inmenso error, según su propia expresión que todos compartimos, de la macabra y dolorosa historia de ETA, del fanatismo, de la aniquilación física de quienes pensaban diferente, de la exclusión política y social de quienes no comulgábamos con el nacionalismo mayoritario. Y dice él, ¿cómo explicarán por qué y para qué mataron todos tanto? Y eso se lo pregunta él, pero también nos lo preguntamos todos. Aquí en este libro se contiene también su gran lamento por esa primera década de este siglo cuando se dinamitó el tradicional entendimiento entre las dos grandes corrientes políticas de este país y al calor de Lizarra, como él escribe, cada día añadimos nuevos sacos terreros a las trincheras del frentismo. Pero entre los lamentos hay una corriente de fondo que recorre todas las páginas del libro. Es una defensa insistente de la pluralidad, del reconocimiento del otro y del acuerdo y el pacto como basamento sobre el que construir una sociedad mejor. Y esa corriente de fondo, ese ánimo que empuja este libro, es el que se abre camino de nuevo aquí en Euskadi y también en España. Siempre surgen dudas, surgen cada vez que el nacionalismo sucumbe a la tentación de fotos llamativas, cadenetas soberanistas y apelaciones a derechos que no existen. Surgen dudas y hasta preocupaciones también cuando el nacionalismo desempolva su viejo testamento y apela al pueblo único, la identidad única, la lengua única, la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Y preocupa sobre todo que lo vuelvan a hacer en pleno siglo XXI cuando, como también explica Ramón, lo que toca en esta gran globalización que vivimos es crear nuevos espacios supranacionales que atiendan las grandes demandas de la humanidad, que no son otras que el hambre, la ecología o la expansión tecnológica. Pero es aquí donde el socialismo debe dar la respuesta que espera la ciudadanía. No nos vale quedarnos en meros reproches. Lo que nos vale, lo que más puede valer a nuestra sociedad, es que sigamos siendo capaces de ser la garantía de esa pluralidad que hay en nuestras calles. La construcción de ese nosotros que añora Ramón en uno de sus artículos escritos en la época de Ibarretxe, conformado por personas libres y con derechos, sujetos todos a un orden democrático de convivencia. Y a eso nos estamos dedicando ahora en la actualidad. Es esa la razón por la que hace tres años tomamos la decisión de formar parte de los gobiernos municipales y forales y la que hace año y medio nos llevó a firmar el acuerdo en el gobierno vasco. La misma razón que reivindica Ramón Jauregui, cuáles reflexiones tenemos mucho más presentes que lo que él incluso sugiere en su libro. La razón de conseguir unas instituciones volcadas en atender los derechos ciudadanos sin mirar el color ni el carné político de nadie. La razón de recuperar el espíritu que permitió construir la Euskadi social que hoy conocemos, sin sucumbir a tentaciones de primar identidades colectivas uniformizadoras. Esto es también lo que nos mueve en los trabajos para mejorar nuestro autogobierno a los socialistas. En este libro se recogen las aportaciones que nos trasladó Ramón en su momento en el Parlamento Vasco, y que los socialistas hicimos nuestras. Ahora, en el día a día parlamentario, seguimos centrados en hablar de cómo ensanchamos los derechos de los ciudadanos vascos, en buscar los puntos donde podamos coincidir la inmensa mayoría de los que nos sentamos en la Cámara. En nacionalismo, sin embargo, en esta primera fase ha elegido sumar mayorías en vez de ampliar y sumar consensos. Ha elegido subrayar lo que nos diferencia en lugar de concentrarse en lo que nos une a la mayoría. Cada uno elige su camino y cada uno tendrá que explicar por qué lo hace cuando toque. El socialismo eligió el pacto de convivencia entre todos los territorios de España, y eso lo conoce muy bien Ramón, para gestionar la pluralidad, garantizar la solidaridad e integrar las singularidades que tenemos en España. Una propuesta federal, porque federalismo, como se cuenta en este libro, es unión, es lealtad, es libertad, es autonomía en cooperación. Gizartearen plural tasuna babestea, bestearekin akordioak bilatzea, denontzako herria eraikitzea. Horiz eda, socialistak egiten dugun politikaren zedea. Horiz eda, gaur Euskadin eta Espainian irekitzen den garaiaren ezaugarri nagusiena. Habertsaleek naia goizan dute beraien artean batu, ezberdinen artean akordioak lortzea baino. Horiz da gure bidea, eta horiz da, hogeta bat garren mendeko, gizarte plural eta komplezuetan aurrera egiteko aukera egokiena. Gure bidea akordioaren ada, eta bide horri ekingo diogu, Euskal Herritar Guztion eskubideak bermatzeko, eta herri moderno eta solidario bat eraikial izateko. Esa porta está abierta, as sillas vacías siguen en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión que abrimos ya hace varios meses, y en donde los nacionalistas no se queren dejar oír todavía. Pero es una ventana de oportunidad que nadie debiera de despreciar, una oportunidad en esta nueva etapa abierta en España, para convivir marcándonos reglas que permitan encauzar los diferentes proyectos políticos legítimos de cada uno. Todo esto es lo que nos propone Ramón en este libro, un recorrido por el pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Sus reflexiones nos ayudan a vislumbrar ese futuro, y sobre todo a preparar nuestras propuestas y nuestras estrategias para orientar ese futuro en la dirección adecuada, porque será el éxito de todos. Así que muchas gracias Ramón. Muy bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Primero de todo a vosotros y a vosotras, porque habéis venido aquí a un acto una tarde de viernes que me habían recomendado que suspendiéramos por el día tan especial, pero que evidentemente se equivocaron al pretender, porque estáis todos aquí, y muchas gracias por vuestra presencia, gracias Eider por ser la organizadora, y Doya, y Lenda Cari, Pachi López, también por vuestra compañía, y por las reflexiones tan, yo creo que tan acertadas que hacéis sobre lo que yo he escrito. En primer lugar, quería deciros que este libro es para vosotros. Yo lo he dedicado, especialmente, no lo ha dicho nadie, pero voy a leerlo, porque cuando tuve que poner a alguien, dije a los socialistas vascos, a su lucha, a su valor, en su memoria, porque sin duda no somos los únicos, pero hemos sido tan importantes que merecía la pena, aunque no sea más que una dedicatoria, reivindicar esta victoria tan extraordinaria que hemos producido los vascos y la democracia, España entera, contra esta página tan horrible que hemos vivido 50 años, que merecía la pena recordarlo y reivindicarlo. Mi mirada, efectivamente, es una mirada retrospectiva, en algunos momentos demasiado nostálgica, pero creo que viene bien obtener algunas reflexiones de esa mirada de quienes podemos todavía recordar lo que hemos vivido. La primera reflexión que quería haceros es la que se produjo en el entorno en el que yo nací, en el que yo viví, que lo cuento de alguna manera, que era un entorno muy nacionalista, toda mi cuadrilla de amigos eran muy nacionalistas, cuando hace 50 años, exactamente ahora, porque el primer asesinato de ETA fue hace una semana, hace 50 años, con el Guardia Civil Pardines, y unos poquitos meses después, el policía melitó en Manzanas en Irún, en el mes de agosto del año 68. Y solo puedo decir dos cosas, y es que mi entorno, todos mis amigos estaban emocionados, yo estaba conmocionado. Y allí se produjo la primera fractura, porque hasta entonces ETA tenía, por así decirlo, una vitola heroica. Yo recuerdo que ponían y curriñas en la Torre del Buen Pastor de San Sebastián, o pintaban en el velódromo de Anoeta, y, por cierto, amigos míos, de manera que cuando se produce este acontecimiento, cuando le esperan al policía torturador, porque sí que lo era, en la puerta de su casa para matarlo, la emoción fue inmensa del entorno. La mía fue la sensación de que algo quebraba mis principios, pero también intuí que algo grave venía. Y no es que me quiera hacer ahora, digamos, el listo que veía, lo que venía, no, sencillamente pensé que aquello era grave. Y la reflexión que viene es la siguiente, nunca hubo necesidad de matar, nunca hubo necesidad de matar, no hubo una ETA buena, no hubo una ETA que defendiera las libertades, o que luchara contra el franquismo, ni siquiera cuando mataron a Carrero. No hubo una ETA que adelantó la democracia, la democracia la trajisteis vosotros, la trajo el padre de Pachi, en la naval, y los sindicalistas de la margen izquierda, y los comunistas españoles, y los estudiantes de las universidades. Esos trajeron la libertad y la democracia, no ETA, ni siquiera cuando mató a Carrero. Y esta primera afirmación es la que conviene obtener de aquella memoria que podemos tener de aquellos años. No hubo una ETA, como decía Arzaius, marxista-leninista, le encantaba colocar este epíteto a ETA, cuando lo que había era una organización nacionalista que mataba, a punto. Y siempre han sido una organización terrorista cuyo único móvil fue el nacionalismo. El único móvil. El epíteto que añadía Arzaius era para tratar de desprenderse de lo que venía mal. La segunda reflexión es un poco crónica, pero yo me lo he planteado muchas veces. ¿Qué nos habría pasado? ¿Qué vida habríamos tenido, amigas y amigos, compañeras y compañeros, si ETA no hubiera cometido ese inmenso error que citaba Hidoya en el año 77-78? Yo tuve una experiencia personal, yo era secretario de la UGT en Guipúzcoa todavía, luego lo fui del País Vasco, como sabéis, pero ya entonces el entorno que yo tenía de mis orígenes me llamaron para preguntarme cómo veía yo lo que venía. Y me llamaron los polimilis. Estuve paseando con los que luego fueron, bueno, los que eran los jefes entonces de ellos. Estuve en Endaya paseando un par de domingos para explicarles que yo creía que lo que venía era de verdad, que la democracia, que la constitución que estábamos todavía, recuerdo que eran entre el 77 y el 78, que estábamos construyendo, nos iba a convertir en una democracia plena, que el autogobierno que vendría sería un autogobierno serio. Ellos creían que era una democracia militarizada, tutelada por los militares. Recordar aquellos tiempos. O creían que el autogobierno era vascongado, despectivamente decían, que era un autogobierno de cartón-piedra. Pero los polimilis decidieron abandonar la violencia. Les costó, todavía mataron unos pocos, todavía antes de los 80. Pero luego con Rosón y con Bandrés, recuerdo que construimos, cuando yo era delegado del gobierno, Jesús, no lo veo ahora, perdona, estuvimos haciendo, yo recuerdo que cada consejo de ministros yo mandaba la lista de los indultos que había que hacer, en los años 83 y 84, fruto del acuerdo Rosón-Bandrés. Y vinieron todos, pero les costó comprender. Mario, nuestro querido Mario, hizo un trabajo extraordinario por convencerles. Pero esta otra gente decidió matar. Y yo me pregunto, ¿qué habría sido de nuestras vidas si en aquel momento esta gente hubiera comprendido lo que era evidente? Bueno, no era tan fácil de ver, pero lo que vieron los otros, y la que haya separación entre los polimilis y los milis. Porque decidieron matar, ¿y de qué manera? Porque acordaros que mataron a casi 100 personas, 100 personas, entre el año 78, 79 y 80, cada año. Era un atentado así y otro también cada día, cada semana, dos, tres, cuatro. Inclusive casi de guerrilla urbana, recuerdo el atentado de Ispaster que mataron a seis guardias civiles en una furgoneta. Claro, era una situación tremenda y todo fruto de un inmenso error. Porque ahora que tenemos perspectiva para mirar, uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué han conseguido? ¿Qué ha pasado en estos 50 años más allá de la tragedia horrible que han generado? Es también una reflexión que conviene. La tercera es la que viene a cuento de esos años tremendos que pasamos. Entre los años 78, 79, cuando empezamos a construir, a mí me gusta mucho la metáfora de los trenes, este gran país que hemos hecho, España con su democracia, con su constitución, Euskadi con su autogobierno, empezamos todos los vascos ilusionados a construir en un tren maravilloso que recorría día tras día kilómetros y estos tipos desde el monte tiraban tiros y mataban, y mataban a los que íbamos dentro. Y en ese tiempo, lo decía antes Pachi, recordando una parte de mi libro, perdimos la esperanza. Porque ¿quién creía? Y coincidiréis conmigo en aquellos años 80 que íbamos a acabar como hemos acabado. ¿Quién podía esperar que íbamos a vencer al terrorismo? Os recuerdo los parámetros de aquella sociedad, que yo la recuerdo muy bien. un partido dominante, el Partido Nacionalista Vasco, que seguía considerando a los terroristas hermanos descarriados. ¿Os acordáis del árbol y las nueces? Un partido nacionalista vasco que estaba ahí. Una sociedad cobarde. ¿Podemos decirlo? Totalmente acobardada. Porque ponía una explicación a cada asesinato. No es que era guardia. No, era un policía. Y si no era ni guardia ni policía, era un chivato. Y si no, traficaba con drogas. Y si no, algo habrá hecho. Y se acababa la película. Una sociedad... Yo recordé una vez que los alemanes, los hijos de los alemanes, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, preguntaban a sus padres cómo fuisteis capaces. ¿Por qué joder? Y aquí nunca nos hemos preguntado eso, pero podríamos preguntarnos, ¿cómo fuisteis capaces de estar callados, de aceptar aquello? Los años 80 eran además años en los cuales la Iglesia... Ahora le veo a Carlos García de Andoina ahí enfrente. La Iglesia. ¿Qué menos que pedirle a la Iglesia compasión? ¿Qué menos? Ayer leí un artículo de Soroa, como siempre extraordinario, atribuyendo a los obispos que han hecho un poco de autocrítica una censura moral brutal. Aquella Iglesia nos dejó solos. Si os contara la de veces que me tuve que pelear para poner la bandera en el féretro para entrar en la Iglesia y no lo conseguí nunca, no me dejaban poner la bandera, joder, encima del féretro. No había manera. Y peor todavía. Una comunidad internacional que creía que estos eran unos jóvenes luchadores por la libertad. Francia, entre otros. Y más. Una estrategia de la organización terrorista perfectamente diseñada bajo el principio de la acción-represión. Sabéis lo que era aquello, ¿no? Acción terrorista, represión policial. La policía no sabía casi nada. Estaba sola. Y era casi del viejo régimen. Y de cada atentado salían muchos detenidos y de cada comisaría salían nuevos terroristas. ¿Esto qué querían ellos? ¿Quién puede pensar en ese esquema que acabo de describir que podríamos acabar? ¿Cómo no perder la esperanza? Y fueron muchos años, ¿eh? Muchos años. El gran salto, cuarta reflexión de nuestra memoria, es el pacto de Jurianea. ¿Cuántas veces, queridos compañeros, cuando explicábamos en los comités nacionales el pacto, nos reñíais o me reñíais porque yo era blando y lo soy. No me importa reconocerlo. ¿Soy un pactista? Pues sí, pues probablemente. Tengo principios, pero bueno. Y yo comprendo que os quejabais con razón del pacto que hicimos. Yo miro para atrás y perdonadme estas, digamos, confidencias personales porque sé que hicimos cosas mal. Pero bueno, hicimos un pacto extraordinario. Y el pacto fue darle al Partido Nacionalista Vasco el liderazgo en la deslegitimación social de ETA. Mucha gente no lo comprendió porque decían habéis cedido ante el PNV, en fin, ¿os acordáis todo lo que decíamos? Te rías, Santiago. Pero realmente fue una operación genial. Yo puedo contar confidencias de aquel pacto de Ajurianea de que antes de empezar las reuniones me llamaba Felipe y me decía tú lo que diga Ardanza. Previamente Corcuera ya había hablado con Ardanza y ya se habían puesto de acuerdo. Y cuando teníamos que discutir en el pacto de Ajurianea quién hablaba después de la reunión del pacto, Mayor Oreja quería hablar él. Y yo decía no, no, que hable Ardanza. Es una tontería, es una anécdota, pero es para que veáis un poco lo que fue la grandeza de una generosidad inteligente por nuestra parte. Porque le pusimos al nacionalismo vasco al frente de una deslegitimación que necesitábamos. Si no, seguiríamos casi como si fuéramos una especie de país colonizador sobre Euskadi. Y eso fue importante. Del pacto de Ajurianea surgieron, yo creo que, los grandes movimientos, ¿os acordáis de aquella frase? No compartimos con ellos no solamente los medios, tampoco los fines, dijo Ardanza un día. Y como esa, otras muchas cosas, las movilizaciones del 4 de julio del 87, cuando, del 97, cuando mataron a, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco del 87, del 97, uf, como estoy ahora. La, 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 la evolución hace un giro extraordinario, hace un punto de inflexión brutal. A veces olvidamos también la importancia de una negociación que, vista desde lejos, ahora parecería incomprensible, pero en Argel negociamos con ETA. ¿Y por qué negociamos con ETA en Argel? Porque teníamos que demostrar a la comunidad internacional que eran unos locos cariocos, que eran unos terroristas que querían imponer con las armas su voluntad a la democracia española. Y esa raíz de aquella negociación que Corcuera gestionó brillantemente, con el permiso de Fraga y por supuesto del PNV y etcétera. Y después de unos atentados brutales en Zaragoza, entre otros, cuando la comunidad internacional, sobre todo Francia, reconocen que esta gente no merece la más mínima comprensión. El propio FLN, el gobierno de Argelia, expulsa a los ETA, a Santo Tomé, a África o al Caribe y se produce, por así decirlo, el bloqueo internacional de comprensión que había habido hasta la fecha con el mundo de Terra. Lizarra ya lo conocéis, pero dejarme que termine mis reflexiones haciendo un elogio a lo que ha sido nuestra tarea. Pachi no lo ha hecho, aunque yo le pedí que lo hiciera, que se reivindicara un poco más, él lo ha hecho modestamente. Yo pienso que hay alguna otra cosa que se adelanta a los últimos años, pero en particular quiero destacar que fuimos muy firmes cuando el PNV se fue al lado equivocado de la historia con el pacto de Lizarra, también lo ha dicho Pachi. Aquí el partido fue muy duro. Me preguntaba un periodista ayer pero es que seguís defendiendo el pacto. No, defendemos el pacto, creemos en la pluralidad, pero cuando ha habido que romperlo hemos sido los primeros, porque quién ha estado al frente de lo que fue la ruptura con el partido socialista de los gobiernos de coalición en el año 97 fue Nicolás y la ejecutiva del PSE y luego la dureza que mantuvimos en la posición contra el pacto de Lizarra y el acuerdo de Estella y el plan Ibarretz en general. Eso fue el partido socialista de Euskadi y también está en nuestra historia la firmeza en la defensa de nuestros principios. Pero hubo una cosa que se acordó en los primeros años del pacto antiterrorista del 2000 cuando Zapatero pacta con Aznar que también conviene reivindicar porque a mí me gusta ser justo con eso y el gobierno de Aznar nos propone en el año 2001 ilegalizar a Batasuna. Daba la casualidad de que en esos momentos estábamos en la gestora yo era el presidente de la gestora por unos pocos meses antes de que Pachi ganara el Congreso y fui a aquella reunión y me acuerdo que me quedé escandalizado porque toda la vida habíamos mantenido la idea de que era importantísimo que el brazo político del terrorismo fuera el desagüe de la violencia y estuvimos equivocados compañeros durante 20 años estuvimos equivocados porque habían utilizado eso no para desagüar la violencia sino para fortalecerla. La experiencia nos había demostrado que nuestra ingenua convicción de que era necesario mantener un espacio político de libertad a el que era claramente una parte de la misma estrategia que era Batasuna a lo largo de estos años no había facilitado el desagüe de la violencia sino su fortalecimiento como había ocurrido con las cárceles y de ahí que la política de dispersión estuviera justificada en el año 90 porque la cárcel era un engranaje de la estrategia terrorista por cierto hoy no porque no hay terrorismo la estrategia la razón de la dispersión fue aquella y cuando el PP nos propuso eso yo me quedé un poco chocado que dicen un poco impactado y tuvieron razón hay que darle a cada uno lo suyo la ilegalización de Batasuna fue un mecanismo adecuado para acabar con la violencia porque fueron ellos los que al final Pachi lo sabe mejor que yo los que acabaron reclamando a la banda el fin de la violencia si no querían arruinar su causa y eso en mi opinión en fin todo esto es discutible pero en todo caso también fue digamos parte de una estrategia que al final brillantemente José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo allí y vosotros aquí recuerdo la reunión de Rodolfo y de Pachi que no fue nada fácil allí cuando os piden que os reunáis con Batasuna con toda la la caverna mediática sin querer dejaros prácticamente moveros etcétera el partido ha hecho cosas grandes por eso por eso os merecéis este elogio y lo hicieron los compañeros que les tocó representar en cada momento y en ese momento Pachi Rodolfo Jesús la ejecutiva pues jugasteis un papel extraordinario poniendo lo que todos queríamos que era una pista de aterrizaje para que esto acabara cuando ya estaban realmente destrozados termino la memoria dicen se le pueden añadir un montón de adjetivos hay una memoria histórica la de las leyes hay una memoria siempre subjetiva cada una tiene su memoria hay una memoria selectiva hay una memoria puñetera que vuelve cuando hay cosas que no quieres que vuelvan y van y vuelven y vuelven y te asaltan claro hay muchas memorias la que yo he querido hacer es una memoria de justicia una memoria justa para el relato de la verdad pues por supuesto Pachi lo ha comentado y estoy de acuerdo con él para contribuir a esa verdad pero con dos ideas que me parecen capitales una las víctimas y dos la victoria si tuviéramos tenemos que resumir ya ahora después de todos estos años tan felices que estamos viviendo yo diría que hay como dos grandes elementos una son las víctimas y otra y otra es la reivindicación de la victoria en cuanto a las memoria en cuanto a las víctimas claro siempre tienen razón pero déjame Jesús que te diga que acabo de contestar a un periodista cuando me ha preguntado que opinaba de tu nombramiento y ha dicho justamente esa es la manera que yo entiendo que tenemos que recordar que esa es nuestra memoria una memoria reivindicativa de la verdad pero una memoria reconciliada también autocrítica no somos perfectos no lo hemos hecho todo bien y es una memoria que tiene que tener a las víctimas en el centro hace unos días estuve con mi mujer en Alemania y recorriendo las calles de Düsseldorf descubrí una cosa que muchos de vosotros conoceréis yo no lo sabía pero en la mayor parte de los portales en las que vivían los judíos hay unas pequeñas en la acera de la calle hay unas pequeñas placas de latón que están muy abrillantadas porque el paso de los zapatos los abrillantan en cada una de esas placas aparece la familia que vivía allí y que fue arrebatada de su hogar para llevarlo a un campo y matarlos esas placas son nuestra memoria esas placas son nuestro recuerdo esa es esas placas que se han empezado a poner en algunas plazas etcétera pero que deberían estar en placas de latón en el suelo para que nunca olvidemos esa es esa es nuestra memoria y la victoria es que ha sido aplastante compañeras y compañeros si uno mira la hemeroteca maldita dicen los de la sexta la hemeroteca esa hemeroteca por ejemplo que nos permitiría descubrir lo que eran las alternativas casos acordáis la alternativa que eran unos eran como 20 puntos fuera la guardia civil fuera la policía fueran los militares euskadi solo en euskera navarra en fin la pera preguntaros por favor que queda de aquello que queda de la alternativa si no fuera tan trágico sería para echarse a reír y esto viene a cuento de una cosa que ocurrió hace unos días y ya con esto termino perdonar cuando COVID la organización de víctimas hizo un acto en San Sebastián el mismo día que en Cambó se celebraba vamos se producía esa patética ceremonia de anuncio de la disolución de la banda y bueno al día siguiente hicieron una una rueda de prensa protestando etcétera los de COVID que bueno me parece muy bien pero curiosamente trajeron a un irlandés a la misma reunión que era hermano de una víctima de Lyra porque Lyra había matado a su hermano concretamente se llamaba Ken Fauston y en el diario y en el correo leí una entrevista que le decían a este chico a la víctima irlandesa hermano del que habían asesinado y entre muchas preguntas una de ellas le dice oiga y usted cree le preguntan usted cree que ¿cómo era la pregunta? no debe haber recompensas la tengo aquí escrita que no debe haber recompensas y dice claro, claro no tiene que haber recompensas y ¿por qué? y entonces dice oiga es que no tiene que haber recompensas porque dice él porque en Irlanda en el plazo de 24 meses no quedó ni un solo preso en la cárcel todos se fueron todos salieron inclusive mucho antes en los pocos meses y yo decía joder este hombre estaba con los de COVID protestando pero yo decía ¿dónde están los presos de ETA? que ya sepa están en la cárcel todos en Francia en España alejaos etcétera entonces qué diferencia y luego le preguntaba ¿no cree usted que tienen que contribuir a esclarecer los asesinatos producidos por la banda terrorista? y él dice oiga les recuerdo que en Irlanda el 98% de los crímenes de Lira no están esclarecidos yo estaba en Colombia en el acuerdo final de las FARC y he visto algunos otros procesos también en Europa y os pregunto ¿creéis que ha habido algún lugar en el mundo donde se haya acabado con el terrorismo de manera tan limpia tan democrática y tan plena como lo hemos hecho nosotros? es que realmente ha sido extraordinario ese es vuestro homenaje gracias al partido así es ¿no ha habido alguna pregunta? no ha habido alguna pregunta una preguntita pero no creo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias